¡Suscríbete! 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 El Espíritu Santo Subí a mí, a la fe, ya subí a mí. Subí a mí, a la fe, ya subí a mí. Subí a mí, a la fe, ya subí a mí. Subí a mí, a la fe, ya subí a mí. Parqueina, Parque, Papalario Algo voy a, me llena la joya El chelo voy a Y la entrena, la mate Y el tono que fue a ti Mujerga en la iglesia de Jesucristo A la agarra y me sufrir Como te eslamo, balas y un puente Mente a la cara y 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 a la cara Orar a la cara y a la cara y a la cara Y a la cara y al parecer no lo indique Que yo le llame a mí quien me da uo Y mi hija, mi hija, mi hija, mi hija Y 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 mi hija Y yufko blogu noreu Arafkeya, sugi I mi, Arafkeya, sugi I mi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!